Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es signo del amor de Dios a los hombres. ¿Qué significa el signo? El signo es una realidad que, diría yo, representa a otra realidad. Ejemplo, vemos salir humo de una casa o de un monte. El humo es signo de que hay fuego. Representa una realidad. Ese es el signo. Y la familia es signo del amor de Dios a los hombres. Por eso es importante ver la familia unida. Porque vemos el amor de Dios y todos necesitamos ver el amor de Dios. Todos. El mundo, los ancianos, los sacerdotes, las religiosas, los hijos. Todos necesitamos ver el amor de Dios. Sin el amor de Dios, pierde sentido nuestra vida. Y ese amor de Dios, ser, mira en la familia. La familia se debe basar entonces en el amor. Un amor que manifiesta la relación de Dios con los hombres y la de los hombres con Dios. Esa es la base de la primera lectura que hemos leído hoy del Eclesiástico. En el que se mira la importancia de los padres, papá, mamá, en la familia. Y especialmente el respeto de los hijos hacia los papás. Como signo del amor de Dios a los hombres. Sin embargo, ese amor, ese respeto ha de ser entre todos los miembros de la familia. Tanto de los hijos hacia sus padres, como de los padres hacia sus hijos. Y de los padres entre ellos. Solo así seremos verdadero signo del amor de Dios en el mundo. La familia es una comunidad de amor. Una familia es una comunidad de personas que viven el amor de Dios dentro de sus relaciones mutuas. Y en las relaciones con los demás. Pero, ¿cómo deben ser esas relaciones? ¿Cómo deben ser esas relaciones en el seno de la vida cristiana? San Pablo, en la segunda lectura que hemos leído hoy, da respuesta a esos interrogantes. Nos ofrece un programa perfecto de comunidad, de familia. Nosotros aplicamos hoy a la familia. ¿Cómo debe ser esa relación? Comprensión, dice San Pablo. Bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, agradecimiento, paz. Todas esas actitudes son la base de una vida en familia. Todas esas actitudes se pueden resumir en una única palabra, que es el amor en medio de la familia. El amor es el vínculo de la unidad perfecta, como el propio Pablo dice. El amor es el ceñidor de la unidad consumada. La base de una familia está realmente en el amor. En el amor de todos los miembros, entre ellos y hacia los demás. Pero en una familia cristiana ese amor no es un amor cualquiera, sino, como les he dicho, el signo del amor de Dios. Para ofrecer ese amor de Dios es necesario vivirlo, experimentarlo. Les he dicho que el signo es una realidad, el humo es una realidad que representa otra realidad, el fuego. Por eso se puede hacer a través de nuestra relación con Dios. Para ofrecer ese amor de Dios es necesario vivirlo, experimentarlo. Y eso solo podemos hacerlo a través de nuestra relación con Dios. La familia debe relacionarse con Dios. Por eso el Papa San Juan Pablo II decía, familia que vive unida, permanece... familia que reza unida, permanece unida. Esa relación con Dios, a través de la oración, oración personal, oración en familia. También, a través de interiorizar la palabra de Dios. Solamente así se puede vivir como ese signo del amor de Dios. Y son los elementos también constitutivos de la iglesia doméstica. La familia cristiana, la iglesia doméstica es la familia cristiana. La oración y la interiorización de la palabra de Dios. En nuestras vidas. A través del agradecimiento, como dice San Pablo, sincero, por todo lo que nos regala Dios todos los días. En la familia cristiana se debe agradecer a Dios todos los días. Como en la vida cristiana se debe agradecer. Estamos llamados a ser agradecidos. Vivir con un corazón agradecido. Especialmente por nuestras familias, por nuestras familias, por nuestros familiares y amigos. A los que debemos amar y por los que debemos dar gracias a Dios en cada momento. Tenemos, por lo tanto, el amor, la oración, el agradecimiento. Tres cosas que son el fundamento de la familia cristiana. El amor, la oración, el agradecimiento. Son, pues, la base de una familia que quiere manifestar en el mundo el verdadero amor de Dios a los hombres. También, en el Evangelio que hemos leído, nos muestra a la familia como escuela de vida y amor. Pocos son los pasajes del Evangelio que nos presentan la infancia de Jesús. Pero el que hemos leído hoy es uno de esos pocos y realmente muy relevante. No solo nos presenta un momento de su infancia, sino que se reflejan en él dos realidades importantes. La primera realidad es que demuestra que ese niño que ha nacido, ese niño de la familia, de la Sagrada Familia, es el verdadero Dios. El verdadero hombre ha nacido en la carne, pero es el verdadero Dios. Esa es la primera realidad que nos presenta el Evangelio. Y la segunda realidad que nos presenta el Evangelio es la vida religiosa de la Sagrada Familia. Dos enseñanzas importantes. Cumplir, ser religioso, cumplir con la fe, vivir la fe. Eso es otra realidad importante. Entonces, primero, San Lucas nos presenta a una familia creyente. Que cumple con lo que Dios ha mandado. Son, por tanto, fieles a su religión. Son, por tanto, fieles a su fe. Esa es una enseñanza importante que nos da el Evangelio a nuestra familia hoy. Ser fieles a su fe. Y en ese momento se encuentran con Simeón y Ana, dos profetas de este tiempo, fieles también a los mandatos que Dios dio a su pueblo a través de Moisés. Simeón y Ana reconocen en ese niño al Mesías esperado. Los dos son hombres de Dios que dedican su vida al templo. Hombres y mujeres de oración y servicio. Esto es lo que les abre los ojos para poder ver y reconocer la divinidad de Jesús, la presencia real y física de Dios en el pueblo de Israel. Reconocen, por tanto, a través de su fe, a Jesús como ese niño, como Dios. ¿Cómo podemos llevar este mensaje a nuestras vidas? ¿Cómo podemos vivir en nuestra familia este mensaje que nos da el Evangelio de hoy? Un elemento central en la vida de una familia cristiana es la vivencia de la fe. ¿Cómo se vive la fe en la familia? Sobre todo y principalmente a través de la vivencia de los sacramentos. Los sacramentos como regalos que Dios nos ha hecho para crecer y fortalecer nuestra fe. Para crecer y fortalecer nuestra vida de familia. Por eso los papás deben preocuparse por bautizar a sus hijos, por el primer sacramento, por darle la primera comunión, la Eucaristía, por darle la confirmación y así todos los sacramentos. Una labor, pues, importante de los padres es esa transmisión de la fe. Ya desde el pueblo de Israel dice, enséñalo a tus hijos, Israel. Ya desde el Antiguo Testamento es importante transmitir, enseñarle a los hijos. Es una labor importante de los padres. Es enseñarle a los hijos la fe. Transmitirle a los hijos la fe. La fe no se compra en el mercado. La fe no se compra en el súper. La fe no se encuentra en el parque. La fe se transmite de padres a hijos. Y solo se puede hacer mediante la vida, viviendo en familia los sacramentos. Por eso es necesario que los padres acompañen a sus hijos en ese crecimiento religioso personal, especialmente acompañándolos en el proceso de catequesis y hacerle ver que esto es importante para el Señor, que cada uno de ellos, de nosotros, somos importantes para Dios. La familia debe ser la que transmita a sus hijos que la Eucaristía se vive en nuestros hogares, no como una imposición, sino como el momento de la semana o del domingo o del día en que estamos unidos a Dios y recibimos la palabra y el alimento espiritual. Pero especialmente que todo esto que recibimos se tiene que vivir en el día a día, en casa y en cualquier lugar en que estemos, siendo reflejo de lo que vivimos en la Eucaristía, siendo signo del amor de Dios. La familia debe ser, con la vivencia de la Eucaristía, ese signo de ese programa de comunidad que hemos visto en la segunda lectura, programa de vida basado en el amor, amor que emana de la relación de Dios con los hombres a través de los sacramentos vividos en familia. Y por último, la familia está llamada a ser también escuela de vida y visión del mundo. Los padres deben enseñar a sus hijos a reconocer a Jesús, así como Simón y Ana, en las personas que nos rodean, en todos aquellos que nos encontramos cada día y de forma especial, aquellos que más nos necesitan. Los padres tienen la obligación de enseñar a los hijos a vivir el amor de Dios en los demás, a valorar la vida por todo aquello que podemos dar más que recibir. Enseñar a dar al otro, al pobre, al necesitado, más que recibir. A entregarnos gratuitamente para crear en el mundo una comunidad de amor que manifieste el verdadero amor por el mundo. Felicitamos a todas las familias que viven en el amor. Hay muchísimas. Muchas veces nos fijamos en lo mal que anda la familia por el odio, porque no viven el amor, porque viven el egoísmo, porque viven en los intereses del mundo. A veces nos fijamos en lo destruido que está la familia porque las leyes, los poderosos, quieren destruir la familia según la concepción tradicional y bíblica que tenemos del papá, la mamá, los hijos. Pero hoy tenemos que darle gracias a Dios porque hay muchas, la mayoría, diría yo, de familias que viven en el amor, que viven amándose, que viven perdonándose, que viven en la oración, que viven en la gratitud, en el agradecimiento, que viven luchando por vivir la vida cristiana. Como dice la segunda lectura, la comprensión, el amor, la magnidad, la paz. Damos gracias al Señor por esas familias y rogamos para que todas las familias puedan vivir unidas en el amor, unidas en la oración, unidas en la paz, unidas en la santidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!